Barbarie en la escuela. Esto que nos vamos a contar es de no creer. Pasa en Moreno un escándalo, una pelea entre alumnos se puede decir, pero hay una especie de operativo comando, Ignacio. Sí, eso es lo que justamente llama la atención. En la escuela número 80 de La Reja, en el partido de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, ocurre algo increíble. Los familiares de una alumna hacer esto. Invaden la escuela. Entran por la puerta principal rompiéndola, se trepan a los techos, le empiezan a pegar a un menor de edad. Había un historial de conflicto entre dos chicas, pero esto que estamos viendo es insólito. Escuchemos el audio original de esta situación. ¡Axel! ¡Axel, bendita, entro! Es increíble la escena que ven los chicos que están en clase y que salen con los celulares a grabar esto que no podían creer. Totalmente. Los alumnos y los maestros son tristes protagonistas de una historia de la barbarie, de la falta total de respeto a una institución como es la escuela. Entraron a la escuela familiares de una alumna caminando por los techos, rompiendo la puerta del frente de la escuela, nada más ni nada menos. ¿Para qué? Para hacer esto que ustedes están viendo ahí. El objetivo era atrapar a otra chica que supuestamente era una compañera que se llevaba mal. Había peleas permanentes, insultos, envidias, celos. Era como una especie de rival. Algo que nadie vio o pudo resolver. No lo resolvió la institución. No quisieron, no pudieron. Claramente así tampoco se resolvió, ¿no? No, la verdad que no sé qué decirles. Si fueron negligentes, inoperantes, los superó la situación. No, pero además, no, perdóname, igual acá para mí, Rosa, esto, Rosa, esto es un delito ya, ¿no? Sí, sí. De entrar de esta manera. La escuela estaba cerrada, lo que no. Rompieron la puerta, entraron por los techos, agredieron a personas. Totalmente. Además, muchachos, hasta acá hemos visto esto un montón de veces en la puerta de la escuela. Adentro, no sé ustedes, pero yo no lo vi nunca, Luis. No, es la primera vez, lo decía Ignacio al comienzo, es la primera vez que pasa una cosa así. Por eso, ¿qué les parece si nos vamos al lugar? Vamos, vamos allí, en la puerta está Ceci Domínguez. Justamente con las familias, ¿no? Con la comunidad educativa, sí, sí. Sandra, Luis, Nacho, ¿cómo les va? Sí, estamos en la escuela secundaria 80, que comparte el predio con la escuela primaria número 23. Se reunieron padres, madres, vecinos de la comunidad educativa, porque lo que quieren es una respuesta. Es un conflicto. A ver, hay varias hipótesis escuchando a los familiares de los alumnos. La que suena más fuerte es que es un enfrentamiento entre alumnos que escaló hasta su familia. Son los familiares de estos alumnos que se treparon por los techos y finalmente terminaron en el medio de una pelea. Una mamá quedó en el medio del piso, Gemina, a los pelos agarrándose con otra mujer. Si les parece, escuchamos el testimonio y después recorremos un poquito la escuela. Por favor. Dale. Supuestamente dicen que es por un robo de una cadenita, otros porque es problema familiar. O sea, el tema es entre hermanos y meten personas que no tienen nada que ver y los conflictos terminan acá dentro del colegio. O sea, son dos familias enfrentadas. Exacto. Exacto. Y los niños no tienen seguridad de nada. ¿Y a qué hora se metieron estos familiares? Empezó a la una y media y después siguió a las tres y media de la tarde, que ellos volvieron y que eran un montón. Ahí pasaron. ¿Vos estás en el medio del video? Sí, yo soy la que entro y le digo, voy a retirar a mi hija porque mi hija está justo en el salón de este lado y le estoy diciendo a la chica que viene con el palo que se calmara porque había menores que no sé qué y me tira al piso de los pelos. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros de mandar a los chicos cuando todos los días es una batalla campana? ¿Vos tenés rasguños en la cara? ¿Es por eso? Sí. Sí, de lo que ayer me agredió esta persona. Entraron y querían patear, rompieron todo el vidrio de la dirección, rompieron vidrios de algunas aulas, rompieron sillas, rompieron mesas, golpearon a chicos que no, o sea, que querían calmar y que los agarraban a piña, patada, los reboleaban como si fueran plumitas. O sea, y los directivos de adentro se lavaban toda la mano. ¿Cuántas personas resultaron heridas? En total, dos chicas que estaban graves en el hospital. Dos alumnas. Dos alumnas, que una se cortó la mano y la otra tiene fractura de tabique y vidrios adentro de la nariz porque cuando golpearon el vidrio de dirección se le cayeron todos los vidrios en la cara y ella aspiró vidrio y en el golpe del retumbe le dieron en la cara. Es la escuela 80 de La Reja donde pasa esta locura, Cecilia. ¿Pero qué dicen las familias? Están acá. Hasta hace un rato, Luis y Sandra, estaban esperando que alguien de la dirección los atendiera. Finalmente eso, después de una espera, llegó porque salieron de la dirección para recibir a 10 madres, a 10 mujeres que estaban esperando acá. Contaron a esas 10 personas para que finalmente pudieran entrar a reunirse con los directivos de la escuela porque lo que reclaman todos estos padres... Bueno, acá estamos con Florencia. ¿Es que tengan una respuesta de la escuela, Florencia? Hola, sí. Mirá, nosotros somos, la mayoría somos, hay papás de secundaria, pero también somos de primaria. La escuela se comparte. Ayer entraron, saltaron los techos, revolearon cosas. Había gente armada adentro. Pegaron a mamás, a profesores también amenazaron. Nos tuvieron que avisar que había un problema por un grupo de WhatsApp. Tuvimos que venir a la apurada, sacar a los chicos del colegio de primaria, porque era un peligro para ellos. Es la primera vez que nosotros vemos un video de esta escuela, pero ¿ya ha pasado algo así? Ya es la tercera vez que pasa. Anteriormente habían venido con cuchillo y otra vez vinieron armados también a amenazar a un chico. ¿Y se tomaron medidas después de los dos primeros hechos? Después del segundo hecho, sé que en la secundaria sacaron del cargo a la directora, que actualmente están sin directivos. Está el secretario como directivo momentáneo, pero después ya de que fue el segundo hecho. Pero porque aparte la directora decía que no cuente nada, los pibes del mismo de secundaria, por lo que me dijeron que no cuente nada, a los padres, que quede todo en la escuela. Florencia, ¿y ahora cómo se podría resolver esto? Digamos, ¿qué podría hacer la escuela para que los alumnos y los padres, las madres, se sientan un poco más seguros? Y primeramente que separen secundaria de primaria, porque ellos comparten todo, comparten baño, comparten el espacio, el mismo patio, comparten ellos. Yo tengo mi nena de primer grado que ayer me dijo, mamá, yo no quiero ir más al colegio. No quiero ir más al colegio. Nos van a matar. Y por más que la maestra, yo no me puedo quejar de la maestra de mi hija, porque actúo en ese momento, cerrar todo, poner música, todo lo que da. Pero es una situación que pase constantemente. Es constantemente, ya en un mes, es la tercera vez. Y vienen, se lo llevan y lo sueltan. Y vuelve a pasar lo mismo. Gracias, Florencia. Lo que dice ella, bueno, que los chicos no quieren venir a la escuela. Recién había algunas mamás que nos contaban hace dos semanas que los chicos no vienen a la escuela justamente porque queremos que alguien nos garantice la seguridad de los chicos y no queremos que esto vuelva a pasar. Yo les decía, y lo contaba recién Florencia, esta mamá, que uno de los problemas es que los chicos del primario y secundario comparten el predio, entonces, si hay alguna agresión que se produce en el secundario, están los chicos del primario y por eso están las dos comunidades de la escuela 23 y de la escuela 80. Pero atención a esto, hay chicos que no están viniendo a la escuela justamente por temor. Una enseñanza pésima de padres a hijos, de adolescentes a niños, de niños a infantes, una cadena lamentable de una situación que evidentemente nadie controla, que son los adultos los que tienen que controlar. Además, hay algo totalmente irregular, y esto va un poco a los protocolos de la educación. Los chicos de la primaria no pueden compartir con los de la secundaria ni el recreo, ni el patio, ni los baños, ni las actividades como por ejemplo educación física, ni absolutamente nada. Tiene que estar perfectamente dividido lo que es jardín, primaria, secundaria. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí hay una falla terrible de las inspectoras regionales, que es la máxima autoridad que tiene que regular lo que pasa en la escuela, exigirle a la directora, a la vicedirectora, a las maestras, y por otro lado, informar al Ministerio de Educación de la provincia lo que está ocurriendo.